Música Música Ven doctor, ven doctor Ven doctor Ven doctor, ven doctor Ven doctor, ven doctor Ven professor, ven doctor Ven doctor, ven doctor Ven doctor, ven doctor La mejor forma de comprar o vender tu vivienda en Barcelona Cazaciones, trámites inmobiliarios Ellos seguían con todo con vento por la venta y alquiler Tranquilo será no lo dudes más Vendopor es tu solución Inmobiliario en Barcelona Muy buenas Te invito a continuar Escuchando Nuestra jingle Brand O canción de empresa Dentro de Youtube.com Barra Vendopor Y antes de nada Presentarme para Sobre todo los que no me conozcáis Yo soy Alejandro Pérez Soy mentor inmobiliario Y coach empresarial para potenciar cualquier empresa Soy realtor a nivel internacional Consultor de mercado residencial CRS, entre otras designaciones Y homologaciones Y también tenéis la posibilidad De descargaros Mi libro que tengo publicado En Amazon, el despertar inmobiliario Que podéis conseguir A través de este código QR Que tenéis aquí ahora y lo podéis escanear Con el móvil Os recuerdo que os podéis Suscribir a nuestro canal O os invito a suscribir a nuestro canal Y una vez dicho esto Pasamos a Cómo valorar una vivienda Con Banco BBVA Porque Banco BBVA Puede valorar viviendas Y realmente tienen un rango Muy alto de acierto Debido a que ellos ya valoran viviendas Habitualmente Entonces Vamos a pasar Ahora mismo Antes de nada Recordar Que para poder valorar una vivienda Correctamente Necesitáis una ficha catastral Es mejor por ficha catastral Que no por vivienda Por la dirección Si no sabéis Cómo conseguir una ficha catastral Aquí ahora arriba Os aparece un vídeo Aquí arriba Tenéis arriba A la derecha Para cómo acceder Al vídeo De cómo conseguir La ficha catastral Desde cero Ya sea por dirección O por catastro Una vez dicho esto Pues ya tenemos Pasamos a entrar Dentro de la página web De Valora Que tiene la dirección Del link Aquí abajo En la parte inferior Del vídeo Y una vez estén dentro Tendrás que crearte usuario Nosotros ya estamos dentro Entonces Le daríamos Una vez dentro A buscar una vivienda Y ya te dice Cómo la quieres buscar Si la quieres buscar Por dirección Cosa que Yo desaconsejo totalmente O por catastro Que es lo más recomendable Entonces Le doy Por referencia catastral Le doy Y automáticamente Vamos automáticamente Aquí está Ver información de la vivienda Ha tardado un poco En localizar el catastro Pero parece que ya La ha localizado Y ya nos dice Vivienda en calle Olibarda Social 28 De Tarragona Y con los testigos Que tienen ellos De compraventas Que BBVA Pues su filial Inmobiliaria Ha tenido que vender Miles y miles De pisos En España Pues nos dicen Que Con una precisión De importe Alto El precio Para ellos Con 241 metros Sería de 240.000 euros 240.900 Sería real Si la persona Tuviera mucha necesidad De venta Pero realmente No es real Tampoco No es acorde A la realidad Porque realmente También está erróneo La valoración Pero sí que Acierta muchas cosas Te está diciendo La superficie De la vivienda Y de alguna manera Está contemplando cosas Y puedes también Obtener la información Del barrio Para ver Pues bueno El precio medio Te está diciendo Una vivienda Familiar Los pisos Bueno Tienen un estudio O sea Con lo cual Es bastante Bastante buena Esta valoración O por lo menos Te la justifican De manera Bastante precisa Aunque igual El precio No sea del todo real Porque luego Hay que sumarle Las calidades De la vivienda En sí De acuerdo Pero bueno Lo que es Una valoración Con BBVA Que no sé Si la conocías Ya la tendrías De esta vivienda Una vez Ya conseguida Esta valoración Pues nada Pues ya Habríamos terminado Ya tendrías La valoración Obtenida A través Del sistema De la herramienta De valoraciones De BBVA Espero que te haya gustado Esta herramienta De valoración De BBVA Si te ha gustado Por favor Dale un like Suscríbete A nuestro canal Por favor Que nos encanta Ver Como suscribís Y ver que cada día Tenemos más suscriptores Y sobre todo Si quieres Valorar de manera correcta Tenemos un vídeo Que puedes encontrar Que es como valorar Correctamente Una vivienda Desde cero ¿Vale? Ese es el vídeo Que tendrías que buscar Que ahora arriba Pondré el link también Para que lo puedas Acceder directamente De como valorar Una vivienda Desde cero Con todos los pasos ¿De acuerdo? Pues nada Espero que te haya gustado Este vídeo Y que pases Un muy feliz día ¡Gracias! ¡Gracias!